Hoy en mi ventana La noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Ya quiero volver A encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja A ver que nuestro amor Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida La vida Insoportable Y así Ahogar Las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Pues ya no queda nada Nada Solo quedan Las ganas De llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De qué hablar Nada Nada Solo quedan Las ganas De llorar A ver que nuestro amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser Y quisiera ser Como el niño aquel Como el hombre aquel Como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y cantar Y soñar Y vivir Y olvidar Y olvidar El Rancón Y cantar Y reír Y sentir Soy amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Y así Y así Y así Y así Y así Hoy en mi ventana Me desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Y bailando conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Y se hace cariño El muchacho El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Y ya quiero volver a encontrar Y en sus ojos de otoño Y ya quiero dormir poco a poco Y ya quiero dormir poco a poco Y olvidando las horas Yo pretendo saber ¿Por qué extraña razón? Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como solo necesito yo Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Bajamos la mirada Queda 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 un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así Y así ahogar las penas Y así ahogar las penas Solo Y así ahogar las penas Y así ahogar las penas Solo quedan las ganas de llorar No hay nada Y así ahogar las penas Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y todo cambió de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar y reír Y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar y reír Y sentir solo amor 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 Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Y bailando conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Y ya quiero volver A encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Solo quedan Solo quedan Las ganas De llorar A ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Pocatema Ternura Y alguna vez Haciendo una locura Un beso Y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así Ahogar Las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada De que hablar Solo quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Nada Solo quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y grabar Y soñar Y vivir Y olvidar el rencón Y cantar Y reír Y sentir sol amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Y así ¡Suscríbete al canal! Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas voy a pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, 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 un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Joséipo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!